¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy les traigo la siguiente historia. Bella actriz de la época de oro que murió en un terrible accidente en Acapulco cuando su carrera estaba en ascenso. Vamos a escucharla y saber de quién se trata. Nelly Montiel tuvo la oportunidad de trabajar con Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. La época de oro del cine mexicano estuvo marcada por grandes estrellas que con su talento pudieron conquistar al público nacional e internacional. Hubo muchos actores que lograron tener una larga trayectoria, como es el caso de María Félix. Sin embargo, otras luminarias no pudieron alcanzar reconocimientos que merecían debido a una muerte temprana. Este es el caso de Nelly Montiel, una actriz argentina que llegó a México para demostrar su talento y que lamentablemente falleció justo cuando la carrera se encontraba en ascenso. A pesar de su corta carrera, la actriz tuvo personajes memorables en películas protagonizadas por Pedro Infante y Germán Valdés Tintán. ¿Pero quién fue Nelly Montiel? Nelly Tuznelda Iberer nació en 1919 en Argentina. Desde muy joven, inició su carrera en el mundo del espectáculo y bajo el nombre de Nelly Edison, debutó en la película Ayúdame a Vivir, de el año de 1936, la cual le permitiría trabajar con otros proyectos como Muchachos de Ciudad en 1937 y Plegaria Gaucha de 1938. En su país natal, hizo un total de ocho films y después viajó a México para probar suerte. La primera película mexicana en la que participó fue El secreto de la solterona, de 1945 de Miguel M. Delgado, pero fue hasta el siguiente año que logró destacar con las cintas El Socio, dirigida por Roberto Gabaldón y Campeón sin Corona, de Alejandro Galindo, con David Silva y Amanda del Llano. Pero gracias a su destacado trabajo, compartió créditos con Sofía Álvarez, Pedro Infante y René Cardona, quienes grababan dos películas simultáneas, Si me han de matar mañana y La barca de oro, dirigida por Joaquín Pardavé. Un accidente en Acapulco terminó con su carrera. Su belleza y buena actuación le hicieron conseguir papeles de filme fatal, así que en Ustedes los ricos, continuación de Nosotros los pobres, protagonizada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, la actriz interpretó a Andrea, una mujer que intenta seducir a Pepe el Toro. Volvió a repetir personaje de villana en el film musical Calabacitas Tiernas, de el año de 1948, película protagonizada por Germán Valdés Tintán y dirigida por Gilberto Martínez Solares. Nelly Montiel quería consolidar su carrera como lo hicieron sus compatriotas Libertad Lamarque, Marga López, Rosario Granados y Rosita Quintana. Sin embargo, murió el 14 de septiembre del año de 1951, debido a un accidente automovilístico en la carretera Acapulco Guerrero. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando que haya sido completamente de tu agrado e invitándote a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Gracias.